¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iván Maldonado y esto es un nuevo video. Oye, ¿qué harán este fin de semana? ¿Qué van a hacer aparte de mis videos? Porque obviamente yo dije que esta semana vengo con puro video de K-pop pero de grupo de hombres. Y en las votaciones pues obviamente se llevó la bandera número 1, VTAs. Antes de comenzar con esta semana de puro K-pop, recuerda que si quieres que también haga la semana de puro K-pop pero de grupo femenino, este video tiene que llegar a 1000 likes. Así de una u otra manera me ayudan a crecer un poco más y saber de qué les interesa esta simbología que muestran esos famosos grupos de K-pop. ¿Recuerdan cuando Satanás tentó a Jesucristo cuando él estaba ayunando los 40 días y 40 noches? Vamos a leer Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás insinuándole a Jesús. Ojo, vamos a continuar con este intro. Seguido vamos a leer Mateo 4, 10. Aquí vemos que Jesús rechaza esta propuesta de que Satanás quería darle todas las riquezas del mundo a cambio de que Jesús adorara a Satanás. Ahora para entender un poco más vamos a leer Lucas 4, 6. Para que quede bien confirmadísimo que Satanás da fama a quien quiere y a quien él le da la gana. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Aquí podemos entender que de una u otra manera tantos artistas se han vuelto famosos de la noche a la mañana haciendo connotación a lo que dicen estos pasajes bíblicos. Haciendo referencia a que Satanás sí da fama y riqueza. Ya que veo muchos comentarios y me tilda de loco. Y estamos hablando que esto fue escrito hace más de 3.000 años. Y actualmente esto se está implicando y se está haciendo realidad y visible en la actualidad de los artistas más top a nivel mundial. Porque recordemos Jesús rechaza a Satanás. Actualmente el hombre no lo ha rechazado. Y BTS es un grupo que no rechazó esta oportunidad de tener fama y poder a cambio de vender el alma. Esta semana voy a arrancar obviamente como lo dije con BTS y vamos a comprobar de que este grupo sinceramente sí promueve estas simbologías satánicas. Las cuales a su vez le da MTV que significa Amazon TV. El cual es una cadena televisiva que ha sacado muchos cantantes que también son satánicos como lo es BTS. Según BTS significa que voy a scout y que aprueba de bala. Pero sinceramente no significa eso. BTS significa voy a Satanás. O sea chicos de Satanás es lo que significa BTS. Vamos a ver en esta lista varios videos así seguidos para que vean siempre la misma similitud. Y en los próximos videos sí voy a desgranar dos en particular que me parecieron que tienen una carrandanga de simbología. Que yo quede WTF. Vamos a empezar esta lista con Danger. Un video que ellos publicaron en el 2014 donde Jimmy, no sé si lo dije bien, muestra en su playera una diosa. Una diosa hindú. La cual yo dije bueno es una diosa normal. Más sin embargo cuando lo investigo me doy cuenta de que esta diosa no es cualquiera diosa. Su nombre es Sarawati y es un demonio. Y este demonio se invoca para tener más creatividad y arte en la música. Es una diosa del saber, el arte, la música y la instrumentación. Ya entenderemos por qué BTS tiene esa sincronogía, esos símbolos, esa música que a uno le engoman. Porque la verdad es que yo lo digo yo. Me tocó mamá darme una cantidad de videos de ellos para poder hacer estos videos. Y yo quedaba así. Me embobaban. Claro marica todo. Tiene un sentido. Ahora mis pollos ronquis. Porque recuerden Satanás le da fama a quien quiere. Vamos a seguir con este tema llamado Voy in Loop. En este tema podemos connotar varias simbolías. Como por ejemplo. Vemos la dualidad que simboliza el bien y el mal. Típico emblema mazón. Vemos también la pirámide en primer plano. Entre más símbolos. Que para no alargar este video vamos a sacar como los más destacados de cada video. Sigamos con el tema No Today. En este tema podemos encontrar el ojo que todo lo ve. De pirámide de frente para que haga connotación de que ellos sí hacen parte de la hermandad oculta. Entre otras simbologías. Aquí viene uno que me pareció muy peculiar y lo canta el rapero. Se llama Rune el tema. Vemos la pirámide Illuminati. La mano cornuta. La mariposa monarca. Emblema del control MK Ultra. Puro emblema que hacen al artista asociado con Lucifer. Que casualidad no. Ahora vamos a ver el tema Do You. En este tema podemos encontrar el ojo que todo lo ve. Dualidad típica de BTS mostrar el bien y el mal. Ya que el video gira en torno a blanco y negro. Vemos los cuernos de Baphomet. Una deidad pagana la cual adora a Lelita Oscura. Que significa Lucifer en presencia. Y de frente y sin tapujos. Ya que si podemos connotar. El ojo tiene algo sobrenatural. La visión de él. Podemos ver de que hay algo sobrenatural que habita en él. Que posiblemente es una deidad y nada bueno. Porque la verdad yo creo que un ángel no representa los ojos endemoniados a un ser que está dentro de él. Continuemos con notamos. Vamos a seguir con el tema We Short Feel número 6 Mama. En este tema podemos connotar símbolos muy específicos. Como por ejemplo el número 6. Número que representa a Lucifer por ser un número imperfecto. Y la letra Mama. Que yo por un momento llegué a pensar que se refería a ser mamá. Pero sin embargo cuando me doy cuenta que no está la tilde. Recuerdo aquella película donde sale un demonio llamado Mama. La cual a su vez me confirma que ese demonio es lo que hablan estos chicos en este tema. O me equivoco. No sé si tú has visto esa película. Pero yo me la vi y el demonio se llamaba Mama. Y mató una cantidad de gente. Como ven. Y también podemos ver el ojo Illuminati dentro del ojo Illuminati. El demonio que hace alusión a su vez y promueve a estos chicos llamados BTS. Y sin olvidar los colores en blanco y negro. Aún así la gente cree que yo soy el loco. Y me tindan de loco a mí. Yo no entiendo a la gente en serio. Y la próxima semana voy a subir una así parecido a esto. Una semana de pura simbolía. Voy a especificar cada símbolo. Los más populares. Para que entendamos sus significados. Porque de verdad es que la gente es como un poquito terrible. Y de hecho vemos ese demonio en lo que sale el ojo que todo lo ve. Para que se den cuenta que yo no me invento nada. Mi pollirón que todo está ahí. Lo que pasa es que tú no lo puedes ver. Uno porque no conoce la simbología. Dos porque está cegado por la artista. Y tres porque de una otra manera adora. Y cuando uno adora a un artista uno nunca ve los errores. En el video también podemos connotar una carrandanca de ojos. Grande, mediano, pequeño, chiquito. Y de cuánto tamaño. Para que nos quede bien claro que este video si es mero illuminati simbología illuminati. Y si no me crees presta atención a continuación. También podemos connotar el famoso MK Ultra. Al ver alas de forma de mariposa. La mariposa monarca que están detrás del artista. Y él en centro. Al verlo dentro de una clínica. Que puede ser posiblemente una programación. Y rodeado de medicamentos. Puede darnos una connotación. A que esto si es una programación MK Ultra. La cual él está siendo procesado. Y ha sido seleccionado entre muchos coreanos. Para pertenecer. Porque la verdad es que este grupo K-Pop. Es bien satánico. Ya que muestra muchos símbolos inequívocos de la hermandad oculta. Y de programación MK Ultra. Por ejemplo. Otro símbolo que también pude ver en sus videos. Es como la cruz invertida. El pentagrama invertido. La carabela. La verdad es que de una otra manera. Estos chicos son muy satánicos. O sea. Yo he analizado videos. Y digo. Sí. Este es Illuminati. Pero es que esto más allá de ser Illuminati. Son satánicos. Para finalizar. Vamos a ver. La carabela. Y qué significa la carabela. Tenemos que tener presente. Que la carabela. Significa invocación a la muerte. Y homenaje a la muerte. Y ese emblema. Lo utiliza muy seguido este grupo. Ya que si podemos connotarlo. En sus playeras. Y en sus videos. Siempre podemos ver estas connotaciones. Y no solamente un integrante. Sino más de uno. Representando a su vez. A Lucifer. Y esa dualidad. Que representa el fuego. Ya que el fuego también representa la inmortalidad. Y Lucifer. Así como también el rayo. Representa la llegada de Satanás. A la tierra. Qué les parece este resumen. Que les hice. De este intro. Que vamos a ver durante. Mañana y pasado mañana. Dvta's. Si te gustó este video. Por favor regale un like. Suscríbete. Activa la campana. Y notificación. Porque ojo. Si vienen videos. Específicos. Con temas específicos. Dvta's. Y dos grupos más de Kpop. Entonces. No siendo más. Me despido. Cholín. Cholín pingüín. Ey. No se te olvide. Que hace tiempo. Yo analicé a VTAs. Afirmando. Que sí firmaron el pacto. Y si no lo has visto. Pincha que arriba. Ponlo a cargar en lo que esté. Bueno. En lo que ya acabo este video. Para que veas. Que este grupo. Sí firma el pacto. Por eso promueven. Tanta simbología. Illuminati. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram. O me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más. Me despido. No siendo más. Veamos. 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 ¡Gracias!